Y bueno, continuamos con más información. Hablando de vecinos, usted no me va a dejar mentir, pero hay algunos que son incómodos, es decir, hacen o dejan de hacer cosas que nos molestan y eso puede provocar serios conflictos. Si usted se siente identificado con lo que le acabo de decir, ponga atención al siguiente reporte. La relación entre vecinos no siempre es la ideal, pero debemos aprender a convivir como sociedad. Un vecino incómodo, molesto, que no respeta normas, límites comunitarios, es un sujeto, una persona o incluso una familia, porque puede ser también una familia, que no comprende ni practica la idea de comunidad. Es decir, es una persona ególatra, pragmática, que no comprende que sus actos son capaces de generar consecuencias o daños a terceros. Para vivir con armonía en el hogar, se debe fomentar valores como el respeto y la tolerancia, pero la calidez y la tranquilidad se ven afectados cuando no existe comunicación y trato digno recíproco con nuestros semejantes. Bueno, tengo un vecino que ya, la verdad ya llevo como más de tres meses hablando, hemos hablado con él, varios vecinos, porque no inventes, a veces son tres de la mañana y él está con su escándalo. Este vecino luego se cuelga de la luz, tiene su planta de luz y se está colgando de la luz, entonces nos vota, hay unos vecinos a los que ya les echó a perder algunos electrodomésticos, pero pues no, el señor se puso, de hecho se puso mucho más pesado. Hay veces que si te ve te empieza a gritar, te empieza a ofender, te empieza a insultar, te empieza a decir muchas cosas, ¿no? Y sí es algo incómodo, digo, ya estamos muy cansados de esta situación. Porque hay gente que tiene cocheras, tres cocheras, cuatro cocheras, y hay gente que queremos hacer cocheras y no nos deja, porque todos tenemos, bueno digo yo, los dueños tienen derecho a tener sus cocheras, entonces hay personas que vienen a rentar y ya quieren poner cocheras y eso no se vale. ¿Por qué? Porque el dueño no lo está autorizando. En una jaula hay un animal que está abandonado y es un perro grandote, ahí tiene su excremento, cuando le lavan todo, nada más ahí lo embarran, pues que tiene todas sus vacunas y que el animal es tranquilo, pues que no estemos molestando, que él sabe de su animal que es tranquilo. Recuerde que todos los problemas tienen solución, debe ser pacífico cuando exponga sus diferencias. Si el conflicto es grave, busque un tercer elemento que funja como mediador, además reconozca sus propios errores. Ser altruistas es una alternativa para evitar molestias. Las personas que viven en espacios con vecinos conflictivos tienen hasta un 60% más de probabilidades de padecer un infarto, al miocardio. Duermen menos, tienen dificultades relacionales en sus escenarios de trabajo e incluso pueden tener también dificultades con su familia, con su relación de pareja. Entonces, esto va más allá de simplemente tolerar, que no se debe de hacer, por supuesto. Los límites territoriales, la basura y los escombros, así como las mascotas o el ruido excesivo, son tan solo algunas de las razones por las que los vecinos llegan a tener problemas. Principalmente se dan en unidades habitacionales y en fraccionamientos. Si los inconvenientes son mayores, podrá buscar la intervención de la autoridad municipal a través del centro de mediación vecinal. Ahí lo reunirán con su vecino para que eliminen asperezas en una mesa de diálogo. En todos los casos, siempre hay una responsabilidad compartida que queda sentada en un documento. Hay dos instancias, lo que viene siendo la dirección del medio ambiente, a efecto de quejarse por los decibeles. Otra instancia viene siendo la sindicatura municipal, que es una instancia de conciliación, arbitraje, en donde pueden realizarse esta situación arbitral para que se pueda tener una solución a los vecinos en ese sentido, sin necesidad de llegar a un juicio. Con imágenes de Edgar Torrentera y José Manuel Cervantes, Oscar Lozano, Azteca Noticias.